Música 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 que vuelen, yo con tu mi fica iré, yo prendo no puedo, no tiene vaina, no, 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 tu me fuiste, oh, tu me, fui donaré con tu, oh, 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 tu me amaré, tu me amaré. Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Oh, 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 oh – oh oh… Tu mi amar divón amoron, tu mi tarasuna buon, tu mi amar ondia bonbon de ureni Yo divone 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 no 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 no